Y en otras noticias random Con emotiva despedida, hombre saca a su perro enfermo a dar el último paseo Scoop, eres el mejor amigo que hubiera podido desear Y lo vas a hacer siempre Cuando tú bajas más adelante, pero tu celular ya se bajó hace rato Para que la pequeña demonio de 1.50 Aparte de manejar tu vida, ya pueda manejar también tu carro Te vamos a traer, eh Te vamos a traer, si le decías, te vamos a traer Se vende, poco uso, 10 de 10 Más información por inbox ¿Qué? ¿Cuánto? Impresionante, lo sé No, no es, no es impresionante Y en otras noticias random Estoy grabando, pues Uno, dos, tres ¡Bravo! Alguien exhibió una bolsa de basura en una galería Y la compraron por 75 mil dólares Aprovecho para saludar a todos los ¡Hostias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes! Cada que termina un mes del 2020 ¡Vaya, qué pali! Güey, me siento muy feliz Porque ya voy a cumplir 18 Ya voy a tener mi dinero Y libertad Ya no voy a andar pidiendo permisos Ni dando explicaciones Ahora sí, se viene lo chido ¿Se lo dicen ustedes? ¿O se lo digo yo? Y en otras noticias random ¡Mablo Rivo! ¡Mablo Rivo! ¡Mablo Rivo! En 3, 2, 1 ¡ZOO! Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrapada Para demostrar talento Intentó atrapar a una mosca Con su matamoscas eléctrico Y terminó explotando su casa ¿Qué? Parrapada para demostrar talento Random noticias Pidió dos iPhone Por internet Y le mandaron un juguito de guayaba Mi mamá No baja tu dinero a lo pendejo Yo leyendo el mensaje de mi mamá Con mis nuevos ledes Necesito comprarme uno de esos Conectarse a la red Bingo Y estamos En línea Se vende moto con ultra En línea Mientras tanto Sapo Gamer En línea La torta perfecta No existe Un tatarabuelo Que tuvo 7 esposas 12 amantes Y 28 hijos Viéndote desde el cielo Cómo te pones nervioso Al hablarle a la que te gusta ¿Qué crees güey? Fíjate Me vieron a hacer una entrevista Y aproveché la cámara Para decirte que no mames cabrón Qué pinche vergüenza me das Y eso me da muchísima pena cabrón Que se te quite ya lo puto No mames güey Solo por favor Ya no compres tonterías Por favor Madre de Dios Qué chico Y en otras noticias Random ¿Quién es? Explícame quién es Es mi prima Ahora resulta que es tu prima ¿No? Te lo juro ¿Quién es? Es mi prima Niño de 11 años Usa el auto Y conduce para llevar A su abuelita Al hospital Le salva la vida Qué chévere Qué chévere ¿Qué tan grande Eres de grandulón? ¿Quién sabe? Más grande que nadie Yo voy a contar Tu historia Bailaré ¿Qué? Lo logré Lo logró Lo logré Si te llevamos nosotros HDP Te dejamos en la puerta De tu casa ¿Qué? ¿Qué cosas no? Ese momento incómodo Cuando no sabía Si te van a celular De mano O de beso Y te dan la mano Y tú ibas a dar beso Y te Y terminas en su cama Mamá siempre decía La vida es como Una caja de bombones Nunca sabes Lo que te va a tocar Y en otras noticias Chéveres Albañil se gradúa Como enfermero Y presume Foto recordando Sus orígenes Pero ¿Sabes qué? La humildad no se pierde Mi humildad va a estar Siempre al lado mío Deudas 4.500 Saldo a tener 1.500 Casco de Megaman 2.000 Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Buen día Alejandro Ya revisé tu trabajo Tus compañeros me entregaron Casi 20 páginas Y tú solo 3 Y soy el profesor No el güey Que se peina Como Luis Miguel ¿Ok? El güey Que se peina Estoy tremendo Soy muy loco Noticia de último minuto Toto Dale, dale duro Corre Duro, duro Dale, dale Dale Nominación a Trump Al premio Al premio Nobel de la Paz ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Le voy a decir que me gusta Cosas como un verdadero león Y si tú no le gusta La vida es un riesgo El Michi Akatsuki Uy Oye, oye Oye Dónde lo compre Dónde lo compre Oh Saltín Tú y yo dominaremos Esta bola de lodo Así será Así será Saltín El profe Sacaste 3 de 10 Toda la clase El profe No se ría Fue la calificación más alta Toda la clase No te vayas a ir Con esos pelos No quiero ni oír Una sola broma Sobre esto ¿Vale? Ni una Los de la tarde En clase Estamos Oye Igualito Igualito El reloj Del profesor No, te digo Ni me sorprende Anónimos Los reyes magos Son los papás Y mi queen ¿Qué? ¿Qué? Jorge Con razón a mis hijas No le llegan No sabía No sabía Ay mi pendejo Ay mi pendejo Me gustan los chicos Que me hacen reír ¿Así como yo? Sí, pero guapos Pinche requisito Ya viste que si es igualito a ti Mi celosito Igualita A mi perro Mésica de la cruz Como dos gotas Una de agua su... Una de agua sucia Y otra... Y otra de agua limpia Igualita A mi perro ¡Suscríbete al canal!